al instante, pero ahora cambiamos de tema y nos vamos al ámbito policial con un nuevo caso de la llamada justicia por mano propia. ¿Cómo estás? Gustavo Rodríguez, bienvenido. Buenos días, Gaby, ¿cómo están? Bueno, tenemos un nuevo caso, un caso de justicia por mano propia. Sucedió anoche en el suroeste de nuestra provincia, después de las 22 horas, dos motochorros ingresaron a un dráctor ubicado cerca de la avenida Adolfo de la Vega y Las Piedras, cometieron un violento asalto, el hecho fue presenciado por el dueño del comercio y lo persiguió a los asaltantes un par de cuadras. ¿Era el motochorro, Gustavo? ¿Cómo? Motochorro, digamos. Motochorro, dos motochorros, y en la intersección de Adolfo de la Vega y de Las Piedras los habría chocado y uno de ellos murió cuando era trasladado al hospital Padilla y su supuesto cómplice se encuentra internado con fracturas múltiples pero fuera de peligro. Este es el caso número 28 de justicia por mano propia en lo que va del año. Bueno, ya es más, con este nuevo caso se triplicaron los casos de justicia por mano propia con respecto al año pasado. Sí, también este hecho fue el cuarto homicidio que se produce en menos de 24 horas en la provincia, poco más de 24 horas en la provincia, en los que tres fueron en situación de robo. Tenemos el caso del supuesto asaltante que falleció en Alderete después de haber intentado, según la investigación, robar un salón de fiesta. Tenemos el caso del comerciante que salió en defensa de su madre y también falleció y ahora este hecho. Gustavo, si bien es un fenómeno bastante complejo y largo para abordar esto de las víctimas que reaccionan y que de alguna manera terminan con la vida de sus atacantes. ¿Esto tiene en parte que ver con la lentitud de la justicia o la percepción que al menos tiene la ciudadanía de los tiempos o la posible ineficacia de los tribunales? Mira, Gaby, yo creo que los tucumanos, así los números indican, no solo han dejado de creer en la justicia, sino que ese pacto social en que el ciudadano le cede sus derechos, cede algunos de sus derechos al Estado para poder vivir, para que lo proteja, está roto en la provincia. Claro, claro. O sea, no solamente la justicia, yo también creo que tiene que ver con el índice de seguridad que se vive. Con la violencia en general también, ¿no? Con esa percepción de que es él o yo y con toda esta sensación de desprotección. Y bueno, son casos mal llamados, justicia por mano propia. Sí, mal llamados, exactamente. Porque eso no es hacer justicia, eso es directamente cometer otro crimen. Claro, es responder un delito con otro delito. Exactamente. El caso del conductor, en este caso, el conductor tiene 18 años y ya quedó aprendido y posiblemente siga detenido porque no tiene razones legales como para justificar por qué lo atropelló. Porque la ley es clara. Claro, ustedes han hablado con muchos penalistas y han estado analizando este tema, ¿no? En el diario, sí. La ley es clara, solo se puede ultimar a otra persona cuando está en peligro la vida de uno. Claro, cuando uno siente amenazas. No se justifica la muerte de otra persona, un bien, el robo de un bien. Claro, claro. Recordame el número de casos, Gustavo, por favor. 28. 28 casos. Según los casos publicados por la Gaceta. Claro, claro. 28 casos es muchísimo. Bueno, Gustavo, muchas gracias, ¿eh? No, de nada. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, un nuevo caso de los mal llamados justicia.